Como una forma de reconocer el esfuerzo y la negada labor de quienes componen los 872 talleres municipales dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario, desde el año 2013 se incorporó el Día del Monitor. En esta oportunidad, el lugar escogido fue el centro de eventos donde la Cuca, hasta el que llegaron los cerca de 249 monitores. Para nosotros los monitores significan unos tremendos socios, digamos, en el trabajo que hacemos cada día con la comunidad. La verdad es que ellos muchas veces, en su condición de monitores, entregan más que solamente el conocimiento. Como les decíamos, ellos son los verdaderos embajadores de esta ciudad feliz. El carácter gratuito de cada uno de los talleres facilita la activa participación de los vecinos. Por ello, fundamental es el trabajo que realizan los monitores. La misma idea que comparte el alcalde de Maipú, Cristian Vitori. Esta es una tradición que el municipio viene realizando prácticamente el año 1994. Este equipo de monitores, muchos de ellos que nos acompañan hace muchos años, y otros más nuevos, han ido de a poco incorporándose a este equipo de tarea que va al territorio todos los días, representando a la municipalidad. Son nuestros embajadores. Nos permite establecer un vínculo diario y permanente con nuestras organizaciones, con nuestros vecinos. Además, es que para nosotros un recurso muy, muy valorado. Y por eso es que durante la gestión actual hemos instaurado precisamente y puesto en valor aquello que es muy importante para la gestión, que es el monitor. Los diversos talleres municipales son impartidos en 19 barrios de la comuna, beneficiando a cerca de 22 mil vecinos. Además, 67 talleres se realizan en establecimientos pertenecientes a la Corporación Municipal de Educación, CODEDUC, complementando los talentos y habilidades de cerca de 1.200 alumnos. CODEDUC. 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 CODEDUC.